Tal vez el hombre más importante en la creación del Estado ruso y el más importante para la historia de los Romanov, a quienes no hemos llegado todavía, Iván IV, conocido como Iván el Terrible. Este es nieto de Iván III el Grande. Gobernó de 1533 a 1584. El tema es que Iván tenía tres años cuando fue proclamado zar. Tres años. Y entonces pasó lo que pasa en estas ocasiones. El zar es proclamado zar, pero obviamente tiene tres años, o sea, que formaron una regencia, un consejo que gobierne en nombre del zar. ¿Qué hicieron? Encerraron a Iván en una torre para que no se metiera, para que no los molestara. Lo mataron, lo maltrataron psicológicamente y se dedicaron a gobernar ellos. Cuando el zar fue liberado en 1547... Bueno, 33 ya es zar, pero está ahí encerrado. Cuando es liberado a sus 17 años, uff, salió a todos. Se casó ocho veces, por si pensaban que Enrique VIII o tenía récord, este se casó ocho, no seis. Sin embargo, el único matrimonio importante para él y para la historia, tristemente, es el primero. Pero el primero es con una mujer llamada Anastasia Romanovna. Y aquí viene el origen de los Romanov. Él se casa con Anastasia Romanovna, que es una mujer que fue el único ser humano que aprendió a aplacar al zar. Mientras Anastasia estuvo viva, el zar estaba tranquilo. El zar estaba sereno, el zar estaba tranquilo. Anastasia lo tenía bastante contento. Detenía todos sus impulsos, todas sus rabias, todas sus iras. Y todos vivían muy tranquilos mientras vivió Anastasia. Pero Anastasia... En 1563. Y cuando muere Anastasia, ya nadie contiene la locura de Iván el Terrible. Y otra vez es todos a todos. Y en ese momento, todos a todos conquistan a mitad de lo que hoy es Rusia. Ese es el tema. Empieza a conquistar por todos lados. Empieza a crear un gran imperio. Y la familia Romanov, que es la familia política del zar, incluso después de la muerte de Anastasia... Bueno, de hecho, aquí empieza su poder. La muerte de Anastasia, que era la única mujer con la que el zar... El único ser humano con el que el zar sentía cierta empatía emocional. Pues eso permitió que la familia Romanov fuera el único grupo de personas que más o menos controlaba a Iván el Terrible. Entonces los Romanov, que son príncipes de una provincia interior venida a menos, pero de pronto es la familia noble más importante del Estado ruso, porque son los únicos que más o menos ponen bajo control a Iván. Y además, claro, el hijo mayor de Iván, Iván, es hijo de Anastasia. Todos los Romanov, a ver, eventualmente un Romanov se va a convertir en príncipe, digo, en zar. Entonces todo va muy bien. Mientras, a ver, lo que vemos ahí en verde es lo que hereda Iván el Terrible, en verde más vivo, y lo que vemos en este verde un poquito más oscuro es todo lo que conquista. Es decir, él duplica el territorio. Con esto ya está empezando el imperio ruso. Y como conquista varios reinos, o varias rus, él le agrega a su título de zar, le agrega aquello de zar de todas las rusias. Entonces, que además ya suena acá súper poderoso. Zar de todas las rusias. Se enfrenta a un problema. Ah, bueno, él manda construir la Catedral de San Basilio, símbolo de Rusia hasta el día de hoy. Pero se enfrenta a un problemón. Sí estaba loco el zar, sí tenía unos ataques de ira tremendos. Y entonces, en un acceso de cólera, 16 de noviembre de 1580, llevó a su hijo a bastonazos. Estaban en su palacio, esperando el regreso del ejército. El ejército regresó derrotado. Algún comentario hizo el hijo del zar, que no le gustó al zar, que tomó su báculo de oro macizo y se lo zorrajó en la cabeza. Y el heredero al trono sepuso.